partes del mundo. Mi país está dispuesta a trabajar con todos y cada uno de los países de las Américas en la medida en la que exista un respeto a nuestra dignidad de Estado. Transformar un país que fue recibido en deplorable decadencia política, económica y social ha requerido de un inmenso liderazgo, tenacidad y de medidas drásticas. Este es el modelo de éxito que define a mi presidente Nayib Bukele. Los logros que hemos alcanzado en tres años de gestión son significativos. Por primera vez, desde que nos convertimos en República, en El Salvador se respira esperanza, paz, deseo de progreso y de permanencia de nuestra gente. Nos queda mucho camino por recorrer, muchos obstáculos por superar, pero no vamos a dar ni un paso atrás.